Un grupo de hackers llamados Guacamaya irrumpió un servidor de la Sedena y extrajo 6 terabytes de información militar recopilada durante la última década. Este grupo expuso información relacionada con las labores de inteligencia del Ejército, acciones de espionaje a activistas, a grupos de la delincuencia organizada y hasta con la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo estoy enfermo, tengo varios padecimientos, me reviso cada tres meses, cada cuatro meses, pero eso depende de cómo uno se sienta.